de la red de frecuencia informativa libre. Juan José, bueno, pues ya arrancaron prácticamente hoy, ya a las cero horas, Juan José, arrancaron las campañas políticas electorales del proceso federal, hoy desde la Ciudad de México, los candidatos allá, arrancaron su campaña, Josefina Vázquez Mota lo hizo a través de la red, también de las redes sociales, y bueno, aquí el candidato del Partido de Acción Nacional de Migno Quezada Naranjo hizo lo propio, después de que la candidata del PAN lo hiciera allá en la Ciudad de México. También Juan José a las cero horas, Raúl Morón Orozco, también inició su campaña político-electoral rumbo al Senado de la República, él allá, en el libramiento, ahí a un costado del centro de convenciones de la capital michoacana. En el centro histórico, Juan José, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Chón Orihuela, también dio el arranque a su campaña, él fue el que más ruido hizo, Juan José, pues, estuvo un templete que desde mediodía se colocó ahí en la plaza Melchoro Campo, bueno, pues, Juan José, él fue el que más ruido hizo. Hoy por la mañana, también, todos los candidatos, ya, a la Diputación Federal y al Senado de la República, ofrecieron un desayuno a los medios de comunicación, y bueno, pues, ya con estos hechos, Juan José, bueno, dieron el arranque, el banderazo al proceso electoral federal del primero de junio. Juan José, ahora estamos en el Congreso local, donde en un momento más, y ya tenemos por ahí imágenes de aquí del Congreso local, donde en un momento más se dará lectura a, este, a discusión y votación, en su caso, a la propuesta de acuerdo de ampliación presupuestal que solicitan al titular del Poder Ejecutivo en favor del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal del presente año dos mil doce. En este sentido, Juan José, te comento, que ya desde ayer por ahí, la diputada Cristina Portillo nos había adelantado esta situación, Juan José, que quisiera pedir una ampliación del presupuesto, y bueno, pues, este, una alegría para los comunicadores, porque sabemos, Juan José, que hasta la fecha, bueno, no se han renovado los congresos, digo, los convenios que teníamos con el Congreso local, y bueno, gracias a esta ampliación presupuestal que están solicitando los legisladores, bueno, pues, todo parece indicar, Juan José, que finalmente, bueno, pues, ya habrá agua en la nube, pero bueno, vamos a esperar todavía, a ver qué decide el Pleno, va a haber una, va a haber discusión y votación, si esto sale bien, Juan José, bueno, pues, estaríamos ya pensando de que habría un aumento del presupuesto, que para los comunicadores también, y para el Congreso local, para diferentes actividades que van a llevar a cabo. Por lo pronto, Juan José, la sesión se lleva en calma, no ha habido, este, ninguna manifestación después del asunto de ayer, de las declaraciones de la bancada perredista, en el sentido de la deuda pública, bueno, Juan José, hoy parece indicar que las cosas, bueno, que llegaron a un acuerdo, hay algunas imágenes por ahí que tuvimos en fotografía, más tarde, te las haremos llegar, donde está, bueno, el cabildeo aquí en el Congreso local, para evitar precisamente, entrar en discusión, en este asunto, y te adelanto, Juan José, que se reunirán, la bancada perredista, el diputado o coordinador de la bancada perredista, Fidel Calderón Torreblanca, se habrá de reunir con el Ejecutivo Estatal, Juan José, para definir y aclarar precisamente, este asunto de la deuda pública. Es mi reporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!